¡Suscríbete al canal! ¿Están listos? ¡Nos saludamos! Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la lengua. Hola, hola otra vez. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí voy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la lengua. Hola, hola otra vez. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí voy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. ¿Me recuerdan? Por si no me recuerdan, les digo que yo soy la profesora Silvia. Estaré trabajando con ustedes ahorita en el segundo grado. Pero yo sí me acuerdo muy bien de ustedes. Me acuerdo de Omar, Iker, Kevin, Diego, Michelle, Santiago, Pamela, Marilu, Carolina, Luz e Ingrid. Porque el año pasado ya estuvimos trabajando. Ahora en este ciclo vamos a estar trabajando, pero de esta nueva manera. Me van a ver a mí a la distancia. Y también van a aprender con sus papás. Van a aprender ya sea en las actividades que realizan día a día con ellos. Pero también en las actividades que yo les voy a estar mandando a través de sus papás. Inclusive también en la televisión y en la radio van a encontrar información para que ustedes aprendan. Para que sus papás aprendan y para que en este caso yo también como su maestra también aprenda de ustedes. Y que todos tengamos nuevos conocimientos que nos van a servir para lo que estamos haciendo día a día. Bueno, me da mucho gusto de volverlos a saludar y saber que ustedes se encuentran bien. Se encuentran bien con su familia. Se encuentran en casita. Y es tiempo de prepararnos. Como ya les mencionaba, hay que estar muy atentos a las actividades que ustedes van a realizar en sus cuadernos. Para que podamos mejorar nuestra lectura, nuestra escritura. También en la manera en que nos relacionamos con nuestros compañeros. Que vayamos conociendo nuestro entorno, nuestro medio físico, natural. Y también en nuestra actividad física. Para que podamos estar bien sanos y también podamos comer mejor. Y también podamos conocer cosas que nos ayuden a sentirnos bien. Y estar preparados contra cualquier enfermedad que pueda atacarnos bien. Bien, les digo que estoy muy contenta de estar con ustedes. Y pues ya seguiremos comunicándonos de esta manera. Les mando un fuerte abrazo. Les mando también toda la buena vibra para que ustedes aprendan bien. Y que nos sigamos comunicando. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Bienvenidos sean mamás, papás y todos atentos, todos listos, todos con las ganas de comenzar en este nuevo ciclo. Bienvenidos. Que dejen toditos los libros abiertos, así dio la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El ratón del medio es más chico como ves.